Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Luisita, María de Dalmas. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, mi gran cosita, vos calentas. Tu cuerpo del mar, juguete, qué gran ojete, venías a las bolas y se columpiaba. Y mientras yo te miraba, te juro con sentimiento que mi vivienda se preparaba. Te dije muchas palabras, de esas chanchitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que la pusieras y convirtieras en realidades mis ilusiones. De la luna que nos miraba, ya hace un ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé a besarte y así entregarte toda mi vida.